Hola amigos, hoy les traigo un plan diferente, un plan muy Sero X3 desde el hermoso municipio de Anzuategui, Tolima, un paraíso escondido entre las nubes. No se pierdan esta travesía turística aquí en Sero X3. Hola amigos de Sero X3, bienvenidos al municipio de Anzuategui. Nos encontramos a 75 kilómetros de la capital Ibagué, dos horas más o menos, 2.010 metros sobre el nivel del mar. Mi nombre es Edwin Sosa, soy coordinador de turismo, los estaré acompañando en esta visita. Anzuategui históricamente ha sido muy marcada por violencia, desde los años 50 y quizás antes ha habido mucha violencia dentro del municipio. Entonces, pues eso ha marcado mucho el tema, no solamente acá dentro del territorio, sino fuera de él. Tenemos un estigma afuera, sin embargo, en los últimos años se ha venido redescubriendo el municipio. Se quiere mostrar todo eso bello que tiene y en este momento Anzuategui representa desarrollo, representa futuro, representa paz para sus habitantes. Las actividades turísticas que se pueden realizar en Anzuategui, la principal es turismo de naturaleza. Esto nos encierra ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura. Entonces, para cada una hay algunas rutas, hacia la vereda del Fierro encontramos rutas de aventura, encontramos una finca agroturística que se llama Babilonia, hacia el lado de la bandera, muy cerca de acá del pueblo, 10 minutos, encontramos una ruta que se llama Aventura Bajocero, que es un complejo de cascadas naturales, donde se pueden practicar deportes extremos. También tenemos una reserva que se llama albergela, allí podemos practicar senderismo, aviturismo y pues otras actividades que son propias de naturaleza. Ya si queremos buscar hacia la parte un poco más fría, podemos encontrar Palomar, es un valle que se encuentra a 2.850 metros de altura, allí encontramos la Casa Museo, Casa López, encontramos alojamiento rurales y todo el proceso de la trucha, desde la incubación hasta entregarla en un plato muy bien estructurado para el consumo, para el disfrute de los visitantes. Siguiendo por esta ruta, nos llevaría a un complejo de lagunas, lagunas naturales que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, asimismo al Nevado del Tolima, a Termales de Cañón y muy cerca de Palomar está el Cerro Guambeima, que es un mirador natural que se encuentra a 3.600 metros de altura y que en época de verano podemos ver los cinco picos del Parque Natural Los Nevados, los tres nevados y los dos paramilhos. El café, el café digamos que es el eje económico del municipio de Anzuategui, gran parte del territorio tiene cultivo de café y es el que ha generado el desarrollo que en este momento tiene el municipio, si bien el año pasado se hizo la primera feria de cafés especiales interna acá del municipio, con lo que se busca que los caficultores se interesen en mejorar la calidad y realmente nos hemos dado cuenta que el potencial en calidad del municipio de Anzuategui es muy alto.